... Realmente un día muy especial, particularmente porque esto viene de un proyecto de cuando estábamos nosotros en la municipalidad, muchos de ellos me acuerdo haberlos tenido en mi oficina y pensando el distinto vecinal, cómo accedían a la tierra y bueno, un proyecto que tuvo muchos sueños y que hoy se concluye. Con una vivienda, algunos se adelantaron con tierras, con servicios, otros se hicieron la casa por esfuerzo propio, pero hoy recién lo hablamos con el gobernador, alrededor de 2.300, 2.500 familias ya están en el distrito que fue ese proyecto. Segundo, el gran desafío porque estas viviendas en algún momento estuvieron en el cambio de gobierno paralizadas, no se sabía cómo seguirlas, estaban en manos del municipio y bueno, fue ahí donde el gobernador tomó la decisión de decir que la podíamos continuar nosotros y bueno, llegó el día. Si bien vivimos entregando algunas otras, nos faltan todavía dos, una de 100 y otra de 96, pero estamos en las finales también en infraestructura, así que muy contentos porque este sueño que te vengo diciendo se está concluyendo, pero creo que es un modelo que tiene que dar para multiplicar en todo el resto de la provincia, el de trabajar en conjunto, el beneficiario, los estados municipales, provinciales, nacionales, pero en conjunto, entendiéndonos de que es que tiene el beneficio para la gente, para todos. Que en estas viviendas, que en estos hogares puedan construir los sueños que se propusieron toda la vida, ¿no? De tener una familia, de que sus hijos crezcan bien, que tengan una buena salud, que tengan una buena educación, que el día de mañana sus hijos puedan ser lo que ustedes se propusieron y soñaron y que ustedes realmente dejen, ya han dejado atrás esta angustia de dónde vamos a vivir el año que viene, del cambio de escuela de los chicos, de los vecinos que nos perdemos, el hecho de estar viviendo en casas que no son las nuestras definitivamente. A partir de hoy, este barrio, el distrito vecinal y esta manzana y esta casa va a ser la casa de todos ustedes para todo el resto de la vida, así que desearles realmente de parte de todos nosotros lo que de una u otra manera hemos tenido algo que ver con esto, primero, gracias por la paciencia, segundo, felicitarlos por la decisión de asociarse, de agruparse, de ser solidarios, de pensar de que no se sale de uno solo, sino que se sale en conjunto y gracias a todo lo que de una u otra manera han participado en esto. Así que, felicitaciones y a disfrutar. Muchas gracias. 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 Gracias.